El Evangelio de San Marcos Iniciamos semana, y qué mejor que iniciarla con la palabra del Señor en la liturgia de este domingo 16 del tiempo ordinario. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy tiene una practicidad muy grande para todos nosotros como Iglesia de Dios, como Iglesia de Jesús. Quisiera sobre todo subrayar dos puntos de vista. El primero de ellos es, Jesús invita a los discípulos y les dice, vengan a descansar un poco. Ustedes están cansados, han trabajado mucho, están un poco agitados, vengan a reposar un poco. Esto me hace recordar del valor del domingo. El domingo, como día de reposo, como día de descanso del trabajo común, de aquel trabajo que requiere de una gran dedicación y que nos remunera para nuestras actividades. Es ese descansar, ese poder estar entonces plácidamente reposando, estando menos agitado que de costumbre. Es la reunión dominical, es la misa dominical. Es el domingo como día de reposo familiar. Por eso es bonito ver cómo la familia a veces los domingos salen a la misa y luego también salen a dar un paseíto o salen simplemente a una caminata o simplemente descansan en sus casas, pero para convivir cordialmente, para acercarse, mirarse, para poder dialogarse serenamente, para estar en el reposo divino, en el reposo con Jesús. Qué bueno que nosotros volvamos a vivir el domingo como el día del descanso, descanso dominical, descanso, día del Señor, descanso para meditar más, orar más, tener más presente la palabra divina y el amor familiar y el amor a aquel enfermo, aquella enferma o aquel tío o tía que tenemos abandonado. Y en segundo lugar, dice, Jesús luego al bajar de la barca vio tanta multitud que sintió compasión porque iban como ovejas sin pastor. El papel de la iglesia es ese, ir a aquellas ovejas que no tienen pastor. Es decir, del gran rebaño del mundo hay una gran cantidad de ovejitas que están un poco abandonadas, que están realmente como vagando, pero sin nadie que las guíe. Nosotros, los cristianos, después de descansar, sabemos que debemos estar prestos para ir edificando la comunidad cristiana, para dar el amor de Jesús, para trabajar en bien de los demás. Son tantos los que realmente, en nombre de Jesús, hacen el bien por los demás, trabajan por los demás, dan hasta un poco de pan, hasta un poco de comer, o una visita al enfermo, o aquel cuidado, o sobre todo, la catequesis, el Evangelio. Señor, gracias por invitarnos hoy domingo y gracias por decirnos que hay ovejas que no tienen pastor y que nos están esperando para que vayamos con esta palabra divina de amor, y sobre todo, para que les acompañemos, animándoles en su diario querer. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.